cadena las cadenas son símbolo de esclavitud en todo sentido como lo son las autolimitaciones psicológicas y mentales que detienen el avance y la autosuperación del soñante en el área de la religión indica someterse a conceptos y creencias religiosas aún contra la propia manera de pensar y todo esto de alguna manera se manifiesta en los sueños sobre todo cuando hay represión soñarse atado con cadenas insinúa que se anhela un cambio de vida tal vez de hogar de empleo o de afectos ya que está disgusto o recibe un trato indebido o porque aspira a algo mejor indica la impotencia para liberarse de lo que está molestándole soñarse atado con cadenas pero lograr romperlas insinúa que se puede liberar de lo que lo molesta y que pronto lo logrará soñar cadenas indica el riesgo de caer en un ambiente inadecuado para su personalidad este sueño suele suceder cuando se planea realizar cambios en sí mismo sin conocer muy a fondo el nuevo medio al que quiere introducirse ver personas atadas con cadena insinúa que los propios asuntos no marcharán bien mientras estén confiados a otras personas soñarse arrastrando cadenas en cualquier forma indica que vive en un estado de profunda depresión angustia tristeza derrota o impotencia